Antojitos de Lauren sigue siendo la pizzería preferida por todos, por su incomparable calidad y buen servicio. Y como siempre, cuenta con el más eficiente y rápido servicio a domicilio. Para mayor eficiencia en el servicio, ahora cuenta con nuevos números telefónicos. Para hacer tus pedidos puedes marcar el 809-539-2554, 809-824-6719 o al WhatsApp 829-725-1049. Antojitos de Lauren sigue siendo la mejor pizza de la región.